Aún no llega el verano y ya se han sentido altas temperaturas en nuestro estado. Y aunque nosotros podemos encender la ventilación y sacar del refrigerador algún alimento frío que nos ayude a sofocar un poco el calor, esto no es así para las mascotas. Por ello es importante prestarles más atención para evitar que puedan sufrir un golpe de calor. Especialistas recomiendan que no se dejen los animales sin una protección para los rayos del sol, por ello es importante que no estén a la intemperie, mucho menos sobre la placa del domicilio. Hay que mantenerlos hidratados dejando agua fresca y limpia a su disposición las 24 horas del día, incluso se les puede preparar helados caseros. En internet existen muchas recetas para los amigos de cuatro patas. Algo muy importante es su corte de pelo, pues muchos rasurarán a su mascota pensando que esto los ayudará cuando no es así. Y es que cuando se corta el pelo, lo importante es dejar unos 3 centímetros de largo ya que su pelaje los protege del calor y de las quemaduras solares. A continuación le describimos los síntomas de un golpe de calor en mascotas. Si usted los detecta, no duden a acudir a un veterinario. Dificultad para respirar y exceso de jadeo. Falta de fuerzas y se niegan a andar. Calambres y temblores musculares. Coloración azulada de piel causada por la deficiente oxigenación de la sangre. Mareos y se tambalea al caminar. O incluso vómitos. Recuerde que lo más importante es estar atento al comportamiento de los animales. Al notar algo fuera de lo normal, es necesario consultar inmediatamente con un veterinario. Para Canal 28, Diana Silva.